Aplausos fuertes, todos de pie y aplaudimos en el momento de que coronan... Porque es como la llegada del hombre en la luna esta. Atención. Chicos, nos quedamos en parte con esta imagen, pero también con lo que dice, lo que va a contarnos nuestro compañero Nico Singer, que desde hace horas está en lo que es la Villa Olímpica. Allí estamos a punto de ver cómo colocan la bandera. A nada, eh, a nada. Te digo que estamos muy cerca de ver y tenemos los dos planos. Tenemos el plano más alejado y ahí podés tomar dimensión de la altura. Pepe, dame la mano. 68 metros. Pepe, agarrame fuerte, estoy mareada. 68 metros. Nico, mientras nos quedamos con esta imagen que es francamente hipnótica, impactante, contanos qué información tenés vos de la Villa Olímpica. Mirá, en realidad Pepe en pocos segundos se nos va a acercar acá a uno de los responsables de prensa, que es Alejandro Lipschitz, que él va a tener mayores detalles. Sí vale la pena reiterar un dato, eh, que tiene que ver con una situación que nunca se ha dado previamente en un Juego Olímpico, ya sea en ediciones anteriores, en realidad esto es muy joven, esta va a ser la tercera edición de un Juego Olímpico de la Juventud, sino en general con lo que conocemos que son los Juegos Olímpicos de mayores. Reiteramos esto cuando hablamos de Juego Olímpico de la Juventud y de mayores, el de la juventud es entre 14 y 18 años. Reitero esto, el dato es significativo que por primera vez se va a desarrollar una apertura, una ceremonia de apertura en un lugar abierto, acostumbrados a que siempre se haga en un estadio, lo vemos también esto en campeonatos mundiales de fútbol, cada vez que se hace una apertura de cierre, perdón, una fiesta de apertura y también en lo que es la fiesta de cierre. Ale, estamos hablando con el piso, junto con Pepe Gili Vidal y Sandra Borghi, estamos en contacto con Alejandro Lipschitz, de lo que en este momento también la Cámara de TEN está mostrando, que es todos los preparativos de, capaz que te pongo en una circunstancia comprometedora, lo que se está preparando de cara al sábado, la fiesta de inauguración. ¿Qué detalles podemos saber o tenemos que saber, o la gente puede saber, un par de días previos? Bueno, como bien dijiste recién, primero, buenas tardes a todos, va a ser una sermónica histórica. La primera vez, dentro de la etapa moderna del olimpismo, que va a ser abierta para todo el público, en el centro de una ciudad, lo que puedo adelantar es que va a desafiar la gravedad, esa es la consigna, va a dejar la boca abierta tanto a los espectadores que van a estar, en la 9 de julio, como a los millones que estamos esperando que la sigan en las redes sociales, y a través de los canales de televisión que la van a transmitir alrededor de todo el planeta. Es impactante, mientras ustedes hablan de gravedad, Sí, es impactante, mientras ustedes hablan de gravedad y nos adelantan un poco de qué se va a tratar todo esto, ver cómo una mujer y dos hombres que colaboran y que ayudan, hacen flamear esa bandera argentina, que te digo que con la imagen amplia, con la imagen que tenemos a mitad de pantalla, vemos lo grande que es esa bandera, y la fuerza que tiene que hacer esta mujer o estas personas que están allí para sostenerla, ¿no? Hablaban de gravedad, hablaban de fuerza, y realmente esto ya se ve en los preparativos. ¿Todo va a estar encerrado en fuerza bruta? ¿O básicamente el espectáculo va a pasar por fuerza bruta? No, una ceremonia olímpica tiene diferentes etapas, como todos saben, tiene que terminar el encendido del pebetero, ¿no? Que es el momento de gloria, donde se estallan los fuegos artificiales, aunque van a estallar varias veces los fuegos artificiales, pero bueno, tiene el sello de fuerza bruta la ceremonia, y cuando está fuerza bruta detrás, sabemos que podemos esperar lo inesperado, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a durar la fiesta? Es una fiesta que va a durar 90 minutos, es más corta que lo que por lo general va a durar la ceremonia de apertura, tiene una diferencia, los atletas van a estar desde el inicio de la ceremonia, no es que van a estar recién entrando por la mitad, van a ser parte del festejo. Se calcula que, al margen de la cantidad de gente que va a participar en sí, con el protagonismo de la fiesta, ¿qué cantidad de gente se calcula público, eh? Que va a estar presente en la 9 de julio. Bueno, nuestro sueño es que esto, sea, digamos, que cientos de miles de personas sean testigos de este evento histórico, y lo vean, lo que millones están viendo por las cámaras. Gracias, Ale. No, un gusto, bueno, nos vemos pronto. Alejandro Lipschitz, dándonos un par de datos más que tienen que ver con, responsable de la prensa, de estos Juegos Olímpicos de la Juventud, aportándonos algunos datitos que tienen que ver con, con esto que se está preparando de cara a la ceremonia de apertura, del obelisco de la 9 de julio, el próximo sábado.